Imposible de cicatrizar La herida cruel que esta mujer me ha ocasionado La huella indeleble de mi dolor Aún pueden ver los que dudar puedan si acaso A nadie como ella quise yo Con toda fe, con la verdad de toda mi alma La estrella fatal de mi signo desigual A sufrir martirio cruel me trajo por querer Que ya harás y penar es mi vida Por sufrir no amaré a otra mujer Ya no tengo de amor Es el nido destrozado por amarga ayer Que si harás y penar es mi vida Por sufrir no amaré a otra mujer Ya no tengo de amor Es el nido destrozado por amarga ayer Que si harás y penar es mi vida Por sufrir no amaré a otra mujer Ya no tengo de amor Ya no tengo de amor ese nido Destrozado por amarga ayer Que si harás y penar es mi vida